Buenos días, estoy mirando aquí por la ventana el tiempo y parece que por ahora respeta un poco la lluvia, así que vamos viendo. Bueno, hoy sí que sí toca desayuno de campeones con la crema de cacahuete, tortita, plátano, caldito y batido de proteínas. Eso sí, me he levantado un poco tarde, he estado apurando al máximo para dormir lo máximo posible y como siempre voy un poco pillada de tiempo, así que como eso rápido, meto la vista al coche y tiramos para la Robla. Aquí estamos ya en la salida, listos para la etapa maratón de hoy. Pues aquí estamos otra vez el equipo Rocklider, XT900 y XT500. Aquí tenemos un cántabro que me ha dado permiso para andar por los pinares de Liencres. Firmadito, 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 todos los días, si no por allí no se pasa. Ojalá, ojalá poder montar por ahí todos los días. Bueno, pues llevamos 5 kilómetros y 200 metros de desnivel. Ahí es nada, ¿eh? Esto empieza fuerte. Bueno, pues llevamos 5,78 kilómetros y 305 de desnivel. Ahí es nada. Estos son los típicos tramos en los que la gente va en silencio y solo se escuchan las respiraciones. Ahí estamos, a un 11%. Ahí estamos, a un 11%. Bueno, pues primera bajadita larga. No ha estado mal. Así como calentamiento. Y trámite de descanso por aquí. Y vamos a recuperar para lo que se viene. No sé si se estará viendo algo porque me pilla ahí con el dorsal. Pero bueno, espero que se vea algo por lo menos. Vamos a ver qué tal se comportan las mezcal. Así, en un terreno de barro. Bueno, ahora bien. Venga ahí. Venga, todas las bajaditas. Ahora vamos. Vamos. ¡Apa! Este tramo, ¿eh? Así con senderitos. Montaña a un lado, montaña al otro con caída. Y aquí con el compi rockrider. ¡Apa! ¡Venga ahí. Jajaja. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! No lo veo, ya con poca velocidad no lo veo. Esta hay que dejarla correr. Pero habéis puesto unas piedras aquí a propósito. ¡Vamos! Eso siempre, joder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auntado, qué pasa entonces! Ya está, gracias. Laranjita para el cuerpo y continuamos. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos ya a esa altura de la etapa. Que como me marque esta subida. Que estará como al 20%. Sobre la bici no termino. Porque quemas balas de una forma brutal. Esto se lo dejo para la gente que haya entrenado. ¡Vamos! 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 A cansarlo bien, que venga sin fuerza. Que vaya con su eléctrica. ¡Vamos! 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 Un titán, un titán que no está en la titán de ser. Está en la Vuelta a León. ¡Jajaja! ¿Qué tal vais? Naranjita. ¡Emilio! Un crack. Venga, vale. Me va a echar unas fotos ahí luego que no veas. A ver, me están comentando por aquí que nos queda lo peor. ¿De cuántos kilómetros es esa subida? Pues esto ya no te lo digo. Esta, te lo digo yo. Y me viene de aquí como dos kilómetros. Esto es una mina al descubierto, ¿no? Que lo vas a ver. Te va a impresionar. Vale. Vamos a ir recuperando fuerzas por lo que pueda venir. Ahí ya se empieza a ver a gente a pata. Oye, así he mirado para atrás y está bonito el paisaje. Está gente subiendo en la bici y una campeona. ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vecina y cerveza! ¡El mejor premio! Parece que empieza a caer un poquito de lluvia. Pero nos va a venir hasta bien para refrescarnos. Kilómetro treinta y seis. Mil ciento setenta y tres de desnivel acumulado. Y aquí estamos coronando la mina. Por fin. Ya había ganas. Bajada peligrosa. Con cuidado. También un poquito de perante. ¡Cuánto! Que no me gusta darme la cara. ¡Vamos! 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 Un paradón que nos acabamos de marcar. ¡Uh! Pues no cambio el plato treinta y cuatro, eh. Me están gustando las sensaciones. No me noto mal. Donde me he bajado, me habría bajado igualmente con un plato treinta y dos. Y estoy contenta porque en las bajadas sí que noto... Que no me quedo sin cadencia. O me pasaría yo creo con el treinta y dos. Así que me quedo con este. Por ahora. Ya se irá viendo. ¿Vamos allá? Me he visto. ¡Vamos allá! agüita y algo para comer y seguimos que ya queda poco no ya lo peor ha pasado un poquito de cecina para recoger a la foto cecina cecina eso sí proteína pura mirad qué pintaza ahí la verdad que con la fiesta que se tenían montada en el último hábito de método a maras de quedarse aquí vamos a terminar la etapa con la mejor grupeta venga buena aquí estoy con Isra otro de los organizadores otro crack qué tal estás en la etapa? bueno un poquitín así de estrés pero bueno bien bien nos acompaño el tiempo, mira lo importante eso es lo importante sí ahora nada más cervecita para desestresarnos la traigo hasta aquí, voy por ella así da gusto ay allá viene con camarero y todo así de a gusto cecina también, mire ya ha comido en el avetallamiento, mano frecida y todo ah lo voy a comer, mira con cortador y todo pero esto es una maravilla hombre claro nada nada, vamos a recuperar bueno pues aquí estamos ya esto es de la vuelta a León, lo tienen todo preparado con manguerita para lavar la bici ahí al fondo también tenemos fisios cecina, cerveza es que no se puede pedir más voy a lavar la bici y tiramos ya para descansar y recuperar para la etapa de mañana que tiene pinta de ser muy disfrutona y 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